Bueno, ya estamos listos transmitiendo la mesa de Interlinea Semanal, también por Periscope. Tenemos esta emisión alternativa, además de hacerlo dentro de la revista La Una. Javier Bravo, Denise Hernández, gracias por estar aquí. Yo creo que el tema de la seguridad sigue siendo uno de los más candentes en este momento. Amerita explicaciones que no llegan y los funcionarios públicos que parecen confundir la situación del buen prestigio que tiene Guanajuato con la aclaración de esta cuestión. ¿No creen que si hablan de inseguridad se va a afectar el buen flujo de las inversiones, el turismo, etcétera? Pero no deja de ser también una forma de ocultar su propia incompetencia, su propia incapacidad para hacerle frente a la situación, sobre todo cuando han recibido un amplio respaldo político y económico desde la esfera estatal, desde Miguel Márquez Márquez. Entonces, la situación se viene a complicar porque hay cambios en los municipios, hay cambios en las policías municipales. Bueno, esto no deja de generar una situación de transición que también suele ser aprovechada por los grupos criminales. Vamos a entrar por partes. No sé quién quiera comenzar. Adelante, Denise, porque yo creo que fuiste protagonista precisamente de... Yo lo calificaría como ese reflejo de la incompetencia, tratada de ser disfrazada, con una postura política por demás obsoleta, muy rancia. Considero, y lo hemos comentado en varias ocasiones aquí, que hay una insistencia a negar, a negar las cosas que son finalmente obvias, que vemos todos los días en los periódicos y que pues finalmente nosotros como reporteros nos damos cuenta de primera mano. Y te diría yo nada más una mutualización que ya se refleja de forma clara en las estadísticas, inobjetable. Justamente. Es muy curioso. De repente nosotros estamos platicando y nos llega la noticia de que hubo algún muerto aquí, algún muerto allá, otro asesinato aquí, otro asesinato allá. Eso es como muy normal. Yo no recuerdo que antes fuera de ese modo, pero ahora es lo que nos llega. Es parte de nuestra dinámica. Justamente. Entonces, fue bastante curioso el intentar preguntarle a Álvar sobre estos asesinatos. El aumento de asesinatos de Guanajuato respecto a Guanajuato, sin compararnos con ninguna otra entidad federativa, que fue lo que hicimos anteriormente, que fue algo que él negó con anterioridad también, señalando esto de que estamos debajo de la media nacional, señalando el asunto de que nosotros estamos midiendo mal, porque no estamos midiendo el índice por cada 100 mil habitantes, sino más bien los números brutos, y que no se vale que nos comparemos con Tlaxcal, en donde hay muchos menos habitantes, etc. Entonces, aquí el problema que noté yo fue que a la hora de que yo le pregunto a Álvaro Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, si efectivamente están aumentando los homicidios, la postura fue de plena cerrazón, y no nada más cerrazón, sino también de defensa. Yo te diría que muy inmadura, en un político de, digamos, de oficio, eso no pasa, ¿no? Justo, porque además yo lo que noté fue que ni siquiera escuchó lo que le pregunté, ni siquiera escuchó lo que le pregunté, porque él ya estaba respondiéndome otra cosa que yo ni siquiera mencioné, justamente lo de los índices, lo de los 100 mil habitantes, yo eso no se lo pregunté, ¿no? Entonces, fue como curiosa la respuesta, curiosa la actitud, y posteriormente la negativa a responder, ¿no? O sea, si verdaderamente las cifras nos están diciendo por poner un número, ¿no? Ahorita no tengo las cifras aquí a la mano, pero si nos dicen que en septiembre hubo cinco muertos, y que ahora en octubre hubo diez, obviamente los números van en aumento, ¿no? Y eso es una obviedad de aritmética, ¿no? Y no se necesita ser matemático para darse cuenta. No se vale que te respondan, pero en China hay 100, ¿no? Justamente, además es eso, que también es una respuesta continua, considero yo, para diferentes crímenes, ¿no? Por ejemplo, perdón, para feminicidios, cuando estábamos en el asunto de feminicidios, con lo de la alerta de género, la respuesta es, no estamos tan mal, el Estado de México está mucho peor, Ciudad Juárez está mucho peor, ¿no? Entonces, también lo hemos dicho aquí muchas veces, eso díganselo a las víctimas, ¿no? O que se lo digan a los ciudadanos de Tamaulipas o del Estado de México, allá creo que sí. Pero ellos gobiernan Guanajuato. Exactamente. A mí me preocuparía una cosa, o sea, una cosa o un aspecto es la falta de habilidad para comunicar, la falta de aplomo para enfrentar preguntas complicadas. Bueno, pues eso no es justificable en un funcionario que gana más de 120 mil pesos al mes, que es un profesional, que tiene docenas de asesores y un equipo de prensa de 8, 10, 12 personas, ¿no? Pero me preocuparía más que además de esta situación, realmente fuera el enfoque con el que están asumiendo el problema. Que ellos a sí mismos y en sus mesas de análisis se digan eso. Claro. Y digan, no, no, pues esperémonos a que lleguemos a los 200 por cada 100 mil habitantes para empezar a preocuparnos, ¿no? Y que no estén actuando ya, que es un poco lo que nos han dicho algunos especialistas que han venido aquí, ¿no? El tema es, debe generar un cambio en la forma de enfocarlo, debe generar que el gobernador mismo esté al tanto de las políticas públicas para frenar la delincuencia y no solamente en funcionarios delegados, que solamente se cuidan a sí mismos y cuidan la chamba, no cuidan al Estado. Chambones, como ellos solos. Yo creo que hay una cuestión importante. El tema se relanza, ¿no?, por un tema político. No es, finalmente, una arremetida política o un hecho fortuito, le digo, que en este momento estemos discutiendo este tipo de cosas. Yo creo que hay varios momentos, tanto políticos, pero también reales, hechos que realmente ponen en la palestra pública por qué están incrementándose los homicidios en Guanajuato de manera exponencial, año con año, mes con mes. Es una realidad. Yo creo que el primer momento fue precisamente la participación de Samuel Ruiz, que fue traído por la dirigencia estatal del PRD, lo dijo aquí, pero lo mismo dijo en otros diarios donde le abrieron la puerta, donde se abrieron para recibir su postulado, que yo creo que más allá de lo partidista, porque yo no escuché ni un solo argumento de parte de Samuel enfocado hacia una cuestión política partidista. Digo esto porque muchos buscarán un sesgo, es que fue traído por el PRD, es que fue traído para figurar. Bueno, pues en lo que él mencionó no figuró en la parte partidista. Bueno, él lo que mencionaba era algo concreto. Pero vuelvo a lo que dice Denise, las cifras... Las cifras contundentes y que escalaron año con año, se multiplicaron por cuatro, de 2012 a la fecha, se multiplicaron por cuatro año con año. Eso por un lado. En cuanto a la incidencia delictiva. Después de escudo, porque hay que aclarar eso. ¿Se hace más? Por supuesto. Después de inversión de dos mil. Y a partir de ese postulado de Samuel Ruiz, vino también la entrega de la encuesta nacional de victimización del INEGI. Y después de eso vino el reporte de septiembre del mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ese Sistema Nacional de Seguridad Pública al que se remitió Álvar con la incidencia delictiva, que su secretario de prevención del delito desconoce porque dice que están mal y están malinterpretadas y no están bien reportadas. Es ahí donde está el tema. O sea, no es Tomás Álvar, es el equipo completo. Eso es que además a mí me parece que hay una soberbia terrible, ¿no? Está no nada más la necesidad de no querer admitir que hay algo que está mal, porque si la gente está muriendo asesinada y los números van para arriba, hay algo que definitivamente está mal. Pero el hecho de no querer explicar las cosas, de convocar una rueda de prensa para que no te cuestionen, para que nada más, porque hay que decirlo, ¿no? Nos convocaron una rueda de prensa. Para no aceptar preguntas, porque el ruego de cuentas terminó así. Siguiente pregunta, dijo. Justo. O sea, era una rueda de prensa en la que los diputados de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado iban a... después de que dieron como un tour ahí en el C5 y les explicaron la situación de seguridad del Estado, ellos iban a dar resultados de los resultados que se les plantearon. O sea, iban a platicar de su vuelta ahí en el C5. Muy socialito el tema. Además, justamente, el asunto fue que ellos lo que querían era nada más exponer que habían ido, ¿no? Y no estaban dispuestos a responder las preguntas de la prensa y mucho menos preguntas, perdón, incómodas, ¿no? Y hay que decirlo también. Pues yo no la vi incómoda. O sea, preguntar qué está pasando, cuál es la explicación que usted le da. Pues es que nosotros somos reporteros y las preguntas se nos hacen normales, ¿no? Pero si le estás exigiendo los resultados... Pero cualquiera podría haber esperado que esa pregunta surgiera si en octubre hubo un repunte de los homicidios y en septiembre también, y tener una respuesta para eso. Que no es al reportero que está ahí, es a la opinión pública a la que el reportero le va a transmitir lo que vio, lo que escuchó. Y esa cerrazón yo la alcancé a notar desde el momento en el que únicamente se le permitió la palabra al diputado presidente de la Junta de Gobierno, que es un diputado que pertenece al mismo partido que está en el gobierno, ¿no? Y a todos los demás diputados no se les permitió el uso de la voz, únicamente los usaron para sentarlos ahí y así hacían cara si estaban cómodos y les parecía o no les parecía, pues fue algo que tuvieron que guardarse para sus adentros, ¿no? Yo creo que en estas mesas la inexistencia de una oposición en Guanajuato, la cooptación del PRD, la fragmentación del PRI y los otros partidos que andan viendo que cachan de lo que cae de las mesas, ¿no? Sí, 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 exacto. Y una cuestión, y creo que eso lo refleja perfectamente, a cuestiones técnicas, reales, concretas, que son las cifras y son los casos, se responde con un evento político, mediático, de cordialidad, ¿no? Estamos aquí todos juntos, todos vamos a trabajar, todos tenemos tareas pendientes, trabajo que hacer, pero realmente, ¿dónde están los pies en la tierra? Eso es lo que yo no logro captar. Hay una realidad que está en las cifras, que está reflejada, que está finalmente diagnosticada en estas encuestas de victimización y de percepción. Porque son dos, digo, una cosa es la victimización, una pregunta directa, ¿ha sido usted víctima del crimen? Que muchas veces este tipo de encuestas son más exactas, porque recordemos que muchos delitos no se denuncian. Los homicidios están a la vista de todos porque se persigue el oficio. Es otro acercamiento sociológico a una realidad, todos deben ser ponderados. Y termina por... La denuncia debe ser ponderada por el hecho de la cifra negra y las encuestas complementan eso. Un especialista en realidad utiliza, como un doctor a la hora de hacer un diagnóstico, te toma la temperatura, pero también te da unos golpecitos en la espalda. Todo sirve para darse una idea de lo que está pasando. Ahora bien, y vamos a revitirnos al asunto de escudo, que yo creo que es la parte medular. Y si tu colaboración a lo mejor fue muy enérgica hace un día, precisamente hablando del actor de Álvaro Cabeza de Vaca, me parece que tocó puntos medulares. Y esta subordinación que tiene Álvaro Cabeza de Vaca con Carlos Amarripa, no es solamente para jactarnos de la risa y decir, bueno, la Secretaría de Seguridad está ahí de Paladín, de Robin. Batman y Robin. Batman y Robin. Manolín y Chilinsky incluso, ¿no? Para, perdiendo la expresión de la subordinación, es algo mucho más delicado. Hay una cuestión republicana. Exactamente. Una Secretaría de Despacho. La función... Delegada por un gobernador electo. Es un asunto serio. La función de gobierno. La inversión de escudo. ¿A quién está beneficiando? Pues la inversión de escudo, esos 2.700 millones de pesos, le está ayudando más a Carlos Amarripa, resolver los delitos, que el propio Álvaro Cabeza de Vaca, que fue quien impulsó el proyecto para evitarlos. Exacto. O sea, escudo está funcionando no para evitar el problema, sino para resolver un problema una vez que está ahí. Esa subordinación la ves incluso en la función pública. Pareciera que Álvaro Cabeza de Vaca es el jefe de campaña de San Amarripa para otra cosa, ¿no? Para gobernador, por ejemplo, o para quedarse otros años ahí si lo ratifican con la reforma. Pues sí, efectivamente. Entonces, yo creo que la escalada de los homicidios es una cuestión real, que es lo que vuelve pertinente la pregunta y pertinente la respuesta. Y otro punto medular, y esa frase me encantó, digo, no es chayotazo ni mucho menos, ni cebollazo, perdón, pero las preguntas, y yo creo que eso cabe para todos los servicios públicos, las preguntas, no solamente de los reporteros, sino de la ciudadanía en general, vienen junto con el cheque que llega cada 15 años. Deben dar explicaciones. Y bueno, también decir que el gobernador siempre nos manda a preguntarle a Álvaro y al procurador, a Carlos Amarripa, qué es lo que está pasando en materia de seguridad cuando a él se le cuestiona. Y es muy curioso que no quieran responder los funcionarios o los subordinados del gobernador las preguntas que se les hacen, ¿no? Y ni los subsecretarios que también cuestionan las estadísticas. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque hoy, contrario a lo que pasaba en la anterior camada de alcaldes, Álvaro y Samarripa tienen manga ancha para sugerir a los jefes de la Policía Municipal, aquí en León, en Irapuato, y han dicho que ha sido la falta de coordinación lo que ha evitado buenos resultados. Hoy no existe, hoy habrá coordinación, incluso diría que acuerpamiento, una continuidad en las líneas, las cámaras se van a conectar, tendrán que empezar a dar resultados. Si no los dan, entonces, ¿qué? Algo también interesante es que a pesar de que hay esta manga ancha para entonces asesorar y decir quién es el adecuado para estar en cierta cartera, en ciertos municipios, que en la mayoría ya gobierna el PAN, esto no viene concatenado con el mando único. El mando único se redujo, ¿sí? De estar en casi 15 municipios al cierre del 2000, bueno, de los trienios de este año 2015, bueno, pues ahorita ya son nueve, ¿no? Y lo más delicado de todo es que fue municipios muy delicados, Yuriria, Jerecuaro, Coroneo, por poner algunos. Los del norte del país, pues bueno, se presentan a tener muy poco presupuesto y eso argumenta mucho más la necesidad de un mando único. Pero, ¿qué pasa con el sur del Estado? Esa parte me parece medular y tendrá que competir con esta coordinación. Va a ser interesante ver tu próxima entrevista, Álvaro Cabeza. Tú tienes que seguir haciendo preguntas. Hay que transmitirlo por periscopo, tiene que ser por periscopo. Pues sí, ya veremos qué es lo que pasa y qué actitud tiene, porque pues yo insisto, ¿no? Finalmente, como usted menciona, no somos los reporteros, ¿no? Es a la gente, a la ciudadanía. Nosotros nada más somos el medio que lleva el mensaje hacia la gente, hacia los ciudadanos. Y también nosotros somos ciudadanos, ¿no? Si no, vamos ahí para aplaudirles, ¿no? Justo, justo, justo. Bueno, y la efectividad del mensaje que puedan dar los funcionarios a través de nosotros tiene mucho que ver con su apertura a comunicar. Sin esta apertura, que evidentemente mostró Álvaro, el mensaje que ellos quieran dar se va a difuminar. Y que tal vez no haya resultados también. Bueno, por lo que hemos visto, no los hay, ¿no? Pero la salida no es abandonar el perfil que tenía Álvaro Cabeza de Vaca, que también yo comento, es un artículo de un policía más civil y civilizado para adoptar el papel de chico duro y chico malo, que tampoco le queda, ¿no? Claro. No va a convencer a nadie con eso. Y lo curioso de su respuesta para mí fue también el que fue meramente retórica. Y fue una retórica que al final del día no contestó la pregunta, no dijo nada y únicamente... Sí, hay unos más buenos para echar rollo que Álvaro Cabeza. Justo, justo, justo. O sea, tampoco eso funcionó. Vamos a dejarlo aquí porque el tema municipal de León también está muy, muy digno de análisis. Es lo que vamos a hacer a continuación. Gracias, Denise. Gracias a ustedes. Javier, te quedas. Para continuar, viene Fernando Velázquez en un segundo segmento de Interlinea. Regresamos. Gracias. Gracias.